Hola amigos yo soy Manu y bienvenidos a un nuevo vídeo de iManu MX Y como seguramente ya lo vieron en el título el día de hoy venimos a hablar sobre la nueva actualización de iOS es decir iOS 12.1.4 cuáles son sus principales novedades en qué nos ayuda pero también cuáles son los principales fallos que tiene esta nueva actualización En general las novedades que trae esta actualización se centran en corregir fallos de seguridad que venían arrastrando versiones anteriores de iOS La primera de ellas y como ya lo mencionamos en algún vídeo de este canal viene a corregir el bug de FaceTime Si no vieron ese vídeo se los dejo por acá arriba en una tarjeta o por acá abajo en la descripción para que vayan a verlo Como lo menciono esta actualización principalmente tiene como función corregir ese bug ese fallo de seguridad que teníamos con las llamadas grupales de FaceTime Sin embargo como lo menciono esto no es todo También viene a corregir fallos de seguridad en una kit de desarrolladores que se tenía la cual te permitía tú como desarrollador hacer aplicaciones, crear aplicaciones las cuales tuvieran privilegios de orden superior y entrar a información a la cual no se debería de poder entrar en un iPhone o en un iPad Siguiendo con este tema también se eliminó una aplicación llamada Foundation la cual podía afectar tu sistema operativo, podía afectar tanto tu iPhone o tu iPad porque justamente como lo mencionábamos en el punto anterior fue desarrollada con ese kit Y finalmente la última cosa que se corrige con esta actualización es un bug que se tenía con las fotos en modo live en FaceTime No se sabe bien a qué se refiere porque en el documento de soporte de donde estamos sacando todas estas novedades Apple no lo especifica sin embargo sí que mencionan que esto fue corregido en esta actualización Pero como lo sabemos y seguramente a muchos de ustedes les causa curiosidad también esta actualización trae bugs y trae problemas y trae fallos como lo hemos visto hasta el día de hoy Más en concreto son 5 las que se han descubierto hasta el día de hoy Las voy a leer rápidamente simplemente para que las conozcan El primero de ellos es que algunos dispositivos iPhone no reconocen la tarjeta SIM la tarjeta de operador El segundo de ellos es que algunos tanto iPhone como iPad tienen problemas para conectarse a redes Wi-Fi Algunos de ellos también pueden causar intermitencias La tercera de ellas es que algunas aplicaciones no utilizan bien los datos del dispositivo en el caso del iPhone o también puede ser en el caso del iPad En el cuarto punto tenemos que hay bugs y hay fallos en las notas de voz Y finalmente también sabemos que algunas imágenes no se logran ver bien como miniaturas en la aplicación de correo que viene nativa en el iPhone Algunos de estos problemas que tenemos ahorita ya se habían llegado a corregir en versiones iOS anteriores pero con esta nueva actualización vuelven a surgir algunos de ellos En mi opinión la respuesta es sí Porque si lo recordamos esta actualización fue principalmente para arreglar el problema de seguridad que teníamos en los grupos de FaceTime Si nos llegan otros problemas pero son menores en comparación con el gran hoyo de seguridad que teníamos en FaceTime Así que en mi opinión de si actualizar o no Mi respuesta es sí Y simplemente ya para terminar este video lo único que nos queda es que Apple vuelva a sacar otra actualización de sistema operativo Puede ser iOS 12.1.5 O en su caso sacar la versión final de iOS 12.2 La cual ya tenemos en versiones beta Pero aún creo que falta mucho para que veamos la versión final Un video muy corto pero conciso sobre todos los cambios que tenemos en esta nueva actualización de iOS 12.1.4 Espero les haya gustado Y si es así los invito a que acá abajo dejen un me gusta Y también me comenten si quieren que sigamos subiendo este tipo de videos al canal Son cortos pero concisos con información muy útil a la hora de saber si actualizar o no tu dispositivo Igualmente acá abajo en el botón de compartir comparte el video Y suscríbete al canal si aún no lo estás con la campanita activada para que seas el primero en enterarte sobre todas las novedades de Apple y iOS Yo soy Manu de iManu MX Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!